Ahora voy a empezar otra vez, venga 10 euros, venga La perla del caribe, la nueva Con las tortuguitas para salir Venga, vamos Jálame estos dos Vamos El otro 4, como no sé lo que hay No me gusta esta máquina Corre mucho y no le da casi premio Vamos a hacerle el truco del amendruco A ver si da algo Esto es una mierda El loro está ahí Esto es comodín Mira, mira los melonacos Ay, válida me enseñó con los melones Venga, sube Ay, ya cobro Yo tengo mis 10 euros Mi 10 euros que he puesto Y quedan 28 euros Que para empezar Mira, ahora sufiar Mira, ya está Ahora, pues eso, hay que darle a una Y la que pare, pare La más barata, como siempre Y ahora qué Ahora se los Pues no se los va a comer, hombre Me lo voy a cobrar Ahora me llamáis lo que queráis Cobrado Que no me lo quitan 10.40 Por lo menos Por lo menos Por una primera toma de contacto Dos Y está Tenemos 6 Y los 10.40 Ya perder no perdemos Esto es una mierda Es una máquina muy sosa A mí no me gusta Ya estamos a punto Cuando se parejen Buenos con créditos Para arriba Y por lo menos Con una toma de contacto Mira los timbales Que sigue siendo igual que la otra Lo de los timbales Ahora tenemos 7 9 Pues nada Faltan dos jugaditas Vamos por arriba Mira, nos falta uno A ver si tuviera suerte Saliera uno Si sale uno Ahí ya Pillamos algo Primera jugada Nada Nada La verdad es que los gráficos Son muy buenos Están mejorados mucho Mira Los cocos Mira Mira Cuatro Y cuatro Pues ya tenemos 8.40 De ganancia Dobla cobrar Cobrar Y cobrar Ya ganó 8.40 Y quedan cuatro jugadas A ver si me diera La tortuguita O los ermitaños Pero es muy bueno Dos jugadas quedan señores Última jugadas Última jugada Bueno, pues toma contacto Vamos a cobrar Que cuando cobra Mira Hasta luego Hasta luego Lucas Sonido Gracias.